¡Hey! Muy buenas a todos, sean bienvenidos a un nuevo video, gente hermosa de YouTube, sean bienvenidos a un nuevo video de, este, Pascual, no sé qué mierda, eh, lo tendrán en el título porque lo estoy grabando a continuación del siguiente, porque les dije no tendría tiempo, pero ya estamos aquí dando el máximo, entonces, eh, pues nada gente, eh, pues nada, vamos a seguir jugando, esperemos que podamos conseguir algo, ya que estamos dentro de la mazmorra, esperemos que no pasen nada, vencimos al otro bichajo de este todo feo ahí, pues aquí ya se quería jubilar el hijo de puta y ya no soportado sus vidas, y pues nada, ¿no? Eh, a ver, primero que nada, eh, marcamos, marcamos, dale, es que, cuando marcas, te ayuda, te ayuda a saber dónde puede haber enemigos si la llegas a cagar, amigo, te echa una ayudadísima, nice, mira, ya que estamos aquí, quiero, eh, ¿cómo se llama? Checar lo de los talentos, amigo, aquí, ataque. Ok, ahora, lo que quiero hacer era desbloquear este, y es lo que sigo planeando, dale, ya vi, si es en altar, dale, entonces, eh, lo que hace es, pum, golpe, pum, 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 es que tarda de wey, es, pum, 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 después uno abajo y arriba. Ok, ya no, ya no es tanto pedo, pum, 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 lo que aquí sí se puede hacer es reiniciar todo, ¿what? Amigo, por ahí hay un camino, eh Me interesa Bastante Pero se ve que esa madre me va a dar un mega Putazo, que me voy a repetir No tengo nada Dale, dale, dale La mierda, güey, qué pedo A ver Es una criatura viviente a solas de De solas, de lo más misterioso Que la gente Nadie tiene demasiada información, aquellos que han encontrado Con un jegue, alguna vez Están Están o bien muertos O bien han perdido la cabeza Sin embargo, hay Quien ha recibido el favor de Heiki Obteniendo así recompensas de la más inesperada Puta dislexia de mierda Bueno ¡No mames! A ver Ofrece huesos inmundos Para complacer a esta mierda Ofrece una poción Para complacer Ofrece huesos de Inmundos, yo creo Esa mierda, sí ¿Y qué me das, mamón? A ver, te voy a dar uno de esos Pues no me des nada, culero Dale Eh, pues me tomo mi poción Me quedo Vale Golpe Golpe La puta madre Vale No sé qué mierda va a hacer What the fuck Puede atravesar la defensa What? Atrás, atrás, atrás Golpe 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 Ahí estás, atrás, atrás Bien, amigo Bien, amigo Bien, amigo La puta madre Mal, amigo Wey What? Dale Por aquí Por aquí Por aquí Dale Ok Ok, tenemos tres de vida Dale Un golpe normal Atrás Golpe normal Atrás Cúbrete Salta Golpe 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 Atrás Bien, amigo Bien Ahora, ya tengo huesos Lo malo es que creo que debía haber dado vuelta Porque de aquí no hay salida, amigo mío Ah, no, estoy de aquí Dale De perdida no hay Eh, dale pues Pero me parece que este fue el camino más culero para elegir, wey Dale Eh, pues a ver si puedo ir para arriba, tú Ya que estoy Hijo de tu putísima madre Ay, quédate quieto, a la verga A la mierda Con este wey no me quiero enfrentar de nuevo Dale pues Ahí estamos, amigo Ve Subimos Y pues a darle, ¿no? Dale pues, amigo Eh, reinicio los enemigos No, la verdad es que no me interesa Desbloqueamos de momento Todas las partes aquí que me interesan A ver ¿No está aquí el vendedor, amigo? Me interesaría el vendedor aquí No mames Está esa mierda, wey Ah, ya sé dónde estamos tú, amigo La puta madre Ah, me metí mal Dale pues Me tomo la moción Tomo esto La puta madre X What? Uf, la puta mierda Dale Golpe Golpe Atrás No, atrás ¡Hiche mierda, wey! ¿Cómo te echas tu caca? ¡Muerto, amigo! ¡Bien! Dale, crack Dale Pues vamos a tomar la poción esta Recogemos Su putísima madre, wey Eh, ofrecer un hueso ¿Y me das algo, mamón? Ofrece huesos inmundos para complacer a joven No, me das una mierda, wey A mi parecer creo que no sirve de nada O si me diste algo no me di cuenta Ay, ya que estamos en el altar, amigo Tengo cincuenta y algo de esas mierdas O quiero subir de nivel el El altar Puedo en cualquier momento reiniciar Pero la verdad es como que aquí Digas que hay muchos enemigos No, me los paso rápido, amigo Ahora Vamos a subir de nivel el altar, amigo Ya que estoy Mira, amigo, puedo hacer Bueno, tengo una de estas mierdas Y podemos colocar Esto, amigo ¡Bien! Tenemos ataque y defensa y no sé qué más Algo más iba a hacer, amigo ¿Qué iba a hacer? ¿Qué iba a hacer? ¿Qué iba a hacer? Se me fue, wey Ofrecer la alta Nice La puta mierda Y me queda nada, wey Dale Ahora sí Vida, wey Vitalidad No Intelecto No Aquí Vigor Me da vida, resistencia elemental Y resistencia no sé qué tanto Destreza Fuerza no me da nada Aguante No Es Es vigor, tú Vigor me da vida Un poquito en defensa, sí Creo que vale la pena Más que nada por la vida Ahorita mismo que tenemos Me he tomado de una vez la poción Porque una más No creo que me dé tiempo Voy a morir, wey Si no encuentro a ese vendedor Bueno, ya me Es que ya me gasté todo de mis cuchillos, wey En cualquier momento Poder No, mames Vete a la verga, wey Mejor se hubiera reiniciado Aquí hay un puto jefe, wey No, mames Bueno, de menos me subí la vida, tú Hola, verga, wey No, mames Vete a la verga Me da pena La mierda Ay, 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 ay Cubre, X Vale, ahora sí, cúbrelo Cúbrelo, cúbrelo, cúbrelo Ok Tranquilo A ver Acércate Bloquea Golpea Bloquea Te hace un combo detrás Bloquea La mierda, la mierda Oh, la mierda Bloquea Pega Bloquea Ay, la mierda Perdida de cordura ¿Qué? What the fuck ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? A ver Cuando estés luchando contra un jefe Los personajes se encontrarán en el estado lunático Al perder toda su cordura En este estado el jefe se volverá más fuerte Y obtendrá nuevos ataques Solo se puede eliminar este estado Derrotando al jefe Puesto que no se podrían usar elixires de cordura No, mames Vete a la verga, wey Ok Bloqueamos Bloquemos Atrás Te va a soltar otro Bloquea ¡Hala, mierda! ¡Hala, mierda! Golpe 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 ¡Hala, mierda, wey! ¡Qué pedo! Está macizo el hijo de puta, wey ¡Hala, mierda, wey! ¡No, mames! Necesito cuchillos, wey Necesito cuchillos, mamón ¡No, wey! ¿Cómo, verga, me voy a enfrentar a eso? Es que no sé cuánta mierda tengo yo, tú ¡Me gasté todo, wey! Es que ni siquiera está el vendedor, wey Tendría que regresarme y dar una pinche vueltota, wey No, ni pedo Pues que sí se puede, wey Neta que sí se puede Ahí está Dale, dale, dale Dale, pues Omitimos esto Dale, dale, dale Pienso que nada Te acercas, X ¡Oh, la mierda! Me equivoqué Golpe Pendejo Pendejo, pendejo, pendejo Golpelo Golpelo Aquí No, mames, no lo marqué Dale, ok Golpe Bloque Dale Vale Acércate La mierda Chupa vida, chupa vida, chupa vida No Golpe Ok Tranquilo Me acabé ya mis posiones, vete a la verga Vale, cuando no esté muy tocado ya, ahora sí Golpe Voy a soltar otro Otro Bien, amigo Vale, el tercero se esquiva Se esquiva y se esquiva Atrás Tomamos poción ¡A la mierda! Dale Golpe 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 Esquiva Enfrente Golpe Atrás Bien, amigo Lo que vamos Estamos cerca, wey Estamos cerca Atrás Golpe Dale Golpeamos No, wey Vete a la mierda, wey Quería conseguir a esa mamada antes de ese cabrón Dale, 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 dale What Ok Iba a la mitad, wey Ya Shit Va a flotar Se va a aventar Se va a aventar ¡Hala, mierda! Avíntate, avíntate Ok What Amigo, what the fuck Te avienta otra vez Avienta otra vez Se avienta What, amigo La puta mierda Wait, wait What the fuck Ok Ok Lo que me quedaría sería La neta, sí, wey La neta, sí, wey La neta, sí, la neta, sí No mames, wey Prefiero Sí, wey No mames No, pero ya no tengo pasiones de estas de Puta madre Pues toca recorrer todo, wey De nuevo, literal Hola Ahí, golpe Golpe Atrás Golpe Atrás Golpe Atrás Bien, amigo Bien, amigo Bien, amigo Mira, ¿sabes a quién valdría la pena derrotar? A ese cabrón que está abajo Bueno, es que pociones me dan, wey ¿Puedo reiniciar las veces que sea? Es que eso sería abusar muy cabrón esta mamada, wey Dale, ahora recuperamos La mierda, wey Según yo, ¿qué puedo fabricar esta pendejada? Cordura, wey Tenemos para hacer la de cordura Eh... Cruz de hueso Ah, mira No Me voy a esperar, wey Vamos a crear la de cordura 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 Perfecto Bien, les tengo dos Lo que puedo hacer es Bajar de nuevo con ese pendejo Ahí estamos Ahí estamos Y ahí estamos Dale Ahora Ok, ok, ok Dale Buenas noches Bloqueamos Bloqueamos Golpe Atrás Golpe Bien, amigo Piedra bélica Y trozos de huesos 10 Perfecto, amigo No, tú no Golpe Perfecto, amigo Entramos Hola, este pendejo Otro Perfecto Perfecto, amigo Perfecto, amigo Perfecto Perfecto Otro Perfecto Bien, bien, bien De puta mierda Aquí tú Bien, amigo Llegamos La mierda, amigo La mierda Comerciar Obviamente, mijo ¿Para qué crees que viene? Ni de pedo Venía por pendejo Aquí, güey 18, sí Dale Tengo seis cuchillos, güey No mames Está bien Perros caros A ver Es que aquí me cuesta Dos No mames No es cierto Por dos Me dan dos, güey Por diez ¿Vale la pena? Al chile creo que sí Es que quiero la de cordura, tú Dale Dale, güey Mira Vamos para Otra vez De arriba Este es momento Farmeo, amigo Tengo que regresar Otra vez Hasta arriba, hermano Reiniciar Tengo las cuatro de cordura Que espero que me duren Aparte Creo que ahorita mismo Si puedo reiniciar Reinicio Para tener Otra de cordura Ya tendrá Cinco Más dos Que haga Tendrá cinco De cada una, güey Entonces Estaríamos god What the fuck ¿Qué es eso? Bien Dijimos que iba a ser Como media hora Lo que iba a durar Pero parece ser Que ya no, amigo A ver Primero que nada Esto Uf, amigo Defensa más diez Me gusta Me lo voy a hacer Y creo que se chungó Todos mis materiales Ah, no Aquí está Vale Ahora sí Lo que vamos a hacer B Primero Restauramos la vida Primero que nada Perfecto Primero que Segundo de todo Nos equipamos Lo que es lo otro La defensa Me quedé ahí Uno de pesadilla Que sería el ataque Y la cordura, amigo No, aguanta ¿Quién me hace esta mamada? ¿Quién me hace la mamada esta? Ah, ok, ok, ok Dale Ahora sí Vamos a crear Lo que deberíamos Haber creado Desde un principio Amigo Curduo Es que me faltan Trozos de hueso Amigo Confirmamos Confirmamos Perfecto Ahora Lo que puedo hacer Es matar Algún Que otro Pendejito De aquí Mira Es que Aquí abajo No me hace Mucha vida No me baja Muchísima vida Y me hago Más de cordura Es que vale la pena Las de cordura Perfecto ¿Qué es el huesito? Dale No, me imaginas Que me preparo Y no sirva Para nada ¿Me mata? Esperamos Esperamos Que no We Curso de hueso Y dale We Golpe 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 Y ¡Oh! La mierda Mamón 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 ¿Qué pedo? Dale 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 What ¿No? ¿No tenía más de De curación tú? No mames Se me reinició Vete a la mierda We Lo debí haber pensado antes Qué pendejo Qué pendejo Qué pendejo La cagué We Vete a la mierda We Queremos dos Con la de cordura We Ya está No we Debo sobrevivir Con tres We Y la cordura Debe estar Máximo We Máximo Hasta el máximo We Derrota Al Flagelante No sé Qué mierda Dale Pues vamos a darle Otra vez Tercer intento Es que Si pudieras En cordura We Estaría bien Dale Dale Marcamos Me mame Me mame Perdón Se me olvidó Dale Tomamos cordura Me mame Me mame Se me olvidó Golpe Para atrás Dale Golpe 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 La mierda Dale Tomamos poción Vamos bien Vamos bien Me tomo la de la cordura Dale No mame Eso es mamá El merillen Dale Tomo poción La cordura Me espero Tomo otra Bien Amigo Me mame Me mame Ahí Bien Mientras no cambia Su pinche estado Este Poción Última poción De esta Dale Golpe 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 Cambiamos Bien 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 Ya Ya Bien Amigo Bien Así se hace Cabrón Así se hace Sin activar El modo No mames Necesité Seis Wey Seis De esas Mierdas Que pedo No mames No mames Tiene una Segunda Forma Meta La Ver Ay Gracias Gracias Wey No mames Dije Una Segunda Forma Ya no Wey Uy Que otra vez Dice Ni puta idea Es el del come El come Es el de Es el de Copelo Wey Mira pues La resaca Wey Es que La puta resaca Wey De repente Su compañía Está colgada No No mames Es el inicio No Donde se colgó La morra Hola verga Se lo subió el muerto Que bendición amigo Que bendición Compartan Compartan Amigo Que bendición Hola Que épico amigo Su Dios Mi ¿Por qué o qué? Oh El inicio Wey No mames Hola Mira La luna Wey No mames No mames Dos videos Para solo El inicio Vete Pues fíjate Que Cuántos Cien puntos Dice Dos No Al tercero Al tercero Fue el vencido Bueno Y eso ¿Por qué? Se fue el audio Perfecto amigo De puta madre Que me dicen Por ahí Espero que La Genshin No se me haya Cagado Por cambiar De ¿Cómo se llama? De memoria Wey Bueno El almacenamiento Wey Imagino que no Quiero pensar Que no Obviamente No me hubiese Tranquilado ¿Verdad? ¿Cuánto tiempo Llevo durmiendo? A ver He perdido La nación De tiempo En estas Tenibles Eterna ¿A dónde Vamos? Ni puta idea Al pueblo Más cercano Por suministros Aún Tú no necesitas Comer Yo sí Necesito Descansar Pero Teresa Todavía Está en Hagen Tenemos que Volver ¿Quién demonios Es Teresa? No dejabas De decir su nombre Cuando estabas Inconsciente Estaba ahí En la cima De la montaña La vi Con mis propios ojos Terrence Ahí no había Nadie más que tú Tal vez Estabas demasiado Cansado Y creíste Que tal vez No había A la verga Creo que leí mal Eso es todo Eso no es posible Ese pelo rojito Tenía que ser ella Si no me crees Pregúntale A la Cotorra Esa de ahí Los impotores Pero dice la verdad Pero ¿Cómo es posible? Ni puta idea La esquizofrenia No mames Estás loco Cada día más esquizofrénico Hablando del pelo rojito Mira Lo que he sacado Del O que es la mierda ¿De qué se trata? Es el diario del mensajero Lleno de símbolos Hacertijos Y delirios En él se menciona A una bruja pelirruja Descendiente de Hegem Ah no En Hegem Dame ese diario Tranquilízate Terrence Dámelo ahora mismo Se puso intenso el perro Intenta ayudar Pero esa Es mi esposa ¡Hala! Que bueno está tu esposa ¿Eh? Que bendición amigo Yo mucho tiempo sin verla ¿Qué has pasado? Me abandono por una mentira Desde entonces no he dejado de buscarla ¿Te convertiste en un triste mensajero por eso? ¿Crees que ha valido la pena? Es el castigo que me merezco Me pone en el diario Parece que está buscando a un coloso llamado Adamina En el carroje puedes Comprobar el mapa Y elegir tu destino Habla con otros personajes Y con Glenn El búho Así como otros objetos Hay un altar especial En el carroje Donde puedes Mejorar atributos de personajes Bloquear dones Y mucho más Perfecto amigo No mames Pinche juego Se ve bien completo wey Y esto está en teléfono wey No mames ¿What? Ok Primero que nada Huesos tenemos Los huesos no los ocupé wey No mames Ya Ahí wey Porque el chile Los huesos sí los necesito Intelecto La verdad es que no me gusta Vigor Vigor solo sube ahorita ya mismo la vida Destreza Destreza de críticos Daño crítico Es que Es muy poquito porcentaje Pero sube bastante Defensa La defensa me interesa Aguante El aguante también Fuerza Daño crítico Más uno de defensa El ataque Si tengo talentos wey No mames A ver Cordura No mames No 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 Aceptar A ver esto que es Dale Parada Pulso X Para una parada Terrence Se defiende con la espada 0 Pero si falla Al realizar la parada Sufre algo de daño Ah ok ok Pulso B Pulso B Para realizar Para realizarla Cuando estés Detrás de un enemigo Muévete solamente la palanca Hacia adelante Para avanzar Oh Dale Me sirve Reduce el consumo de energía Un 30% Cuando se realiza una parada Con éxito Amigo Es que No me deja Guay No mames Aumenta la capacidad Del máximo de las pociones de salud En 1 Mejora el artefacto De las pociones En un 10% Cordura Ah la cordura amigo Aumenta el máximo de 5 Cordura Obtienes ira Al recibir daño No mames Creo que eso es lo más cagado Que puedo hacer Acepto Vale Creo que vamos bien Y Ahí Dale Nota de bruja Polvo de portador Vale Vamos bien La alquimia Grosso de hueso Puta Es que Mira Puedo hacer 10 Loco Me voy a hacer 10 Porque me con 0 Loco Con 0 A ver Vamos a hablar con ella Antes de elegir El lugar a donde vamos a ir Podemos comerciar No mames Viola tiene muchos aparatos En sus artículos Y sigue Si algún Higi te ha dañado Un cristal dominador Viola querrá comerciar Contigo Ok Anillo de No se que Mierda Estatuilla de la monja Ok Recién elemental Retóxica Ataque Ese me gusta Porque me sube el ataque Daño crítico Me va a comprar Esa mamada No tengo Vete a la verga No mames A ver Vamos a hablar Ahí te da más información Tu loco Dale Que vimos Un enmascarado Y toda la mamada Dale pues Pues ya que estamos Me quiero bajar No es cierto Vamos a la siguiente misión Amigo Ah la mierda A ver A nivel oscuro Cubre todo el territorio No mames Vamos a cubrir todo eso Todo eso es el mapa Wey No mames A ver Los 10 es Jigui 0 de 5 Ah ya estuvimos ¿No? Adamin Centra del cuervo No mames Es mundo abierto Wey Así como misiones Para ir haciendo El coloso camina Entre mudo Siendo demasiado Ok Para mirar Los dos Humildes Humanos Que se unen En el territorio Están Ok Eh Esta mierda ¿Qué es? Arriba Pueblo remoto Pueblo oeste Ok Puedes elegir Para donde vas Y en cada uno Imagino que habrá un jefe ¿Dónde estoy? Imagino que estamos En el puntito Este loco En este bardito Es que igual Puedo viajar a este Wey Vamos a ir de abajo Hacia arriba Loco No 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 Mames no En Jigui Acabamos de estar Wey Pueblo remoto Parte sur Parte oeste ¿Dónde verga estábamos? Ok Los colosos caminos Dentro del mundo Es que Jigui Me dice Que tiene Cero de 5 Yo imagino Que sería Completar eso Y ahí Dejarlo Pero Vamos a Investigar Este Jigui Pueblo remoto Parte sur Ok gente Aquí lo vamos a dejar Espero que les haya gustado El capítulo Este si Ya aquí lo vamos a dejar Gente Porque es una Es una mamada Wey Y es la una Loco Aquí es la una O sea que ya nos estamos mamando Y es bien tarde Loco Y pues ya Miren ahí Ok Una tres Tengo que grabar otro video Y ahí se me va a ir Otro video En lo que llega Aquí gente A la casa Porque la verdad es que Ahorita tuve tiempo Para grabar Y pues nada gente Espero que les haya gustado Si hayan suscrito Bueno Suscriban Dejen su like Activen la campanita Y todas esas mierdas Bueno Es que ya se saben Video diario Posiblemente Vamos a ir con esta serie Diario Diario Todo el día Todo el día Voy a estar subiendo Video Completando parte una Parte dos Completando estas partes Y pues nada gente Ahí nos vemos Se la lavan No olviden seguirme En Twitch Todos Va a ver directo En la friki Las series Muy friki Todo ese pedo De anime Y cosas Así pues Nos vemos En el directo Que va a haber Este miércoles Entonces gente Pues nos vemos Hasta la próxima Y cuídense Bye bye Unlop52 Igual así lo encuentran Unlop52 Me da huevo Editan el video Entonces Unlop52 Directito como en el canal Aquí spam Al último Y pues nada Gente se la lavan Se cuidan Y nos vemos Bye bye